Durante la semana que termina, el Hospital de Sonzón realizó la inmunización número 20.000 en el municipio. Además, con el esquema completo ya se encuentran más de 12.000 personas. Los días martes, miércoles y jueves, en el Coliseo Municipal, el hospital realizó jornadas masivas de vacunación, donde utilizando la estrategia de repartir fichos con hora de vacunación, no se evidenciaron largas filas ni largas horas de espera. Desde la ESO Hospital San Juan de Dios es muy gratificante informar a toda la comunidad que hemos llegado a las 20.434 dosis de vacunas entre AstraZeneca, Sinovac y Janssen, que son las que hemos aplicado en este momento. Eso puede dar un parte de tranquilidad que ya estamos llegando a ese punto que llaman inmunidad de rebaño. Claro que hay que hacer la salvedad de que esto se logra cuando se completan los esquemas o cuando se tiene una dosis única. De estas 20.434 dosis que tenemos, alrededor de 12.000 ya han completado esquemas, o sea que es personal que ya está inmunizado completamente. Y es muy gratificante que mediante las jornadas de vacunación se haya visto la acogida de las personas para adquirir la vacuna. En el Magdalena Medio también aplicamos alrededor de 1.100 vacunas de la farmacéutica Janssen de Johnson & Johnson, es muy importante también tener claridad que la zona rural es muy importante para ese hospital de San Juan de Dios y celebramos la aplicación de la vacuna a 20.000 a nivel domiciliario. Tanto asistentes como el hospital reconocen la buena logística que se tuvo esta semana para la aplicación de los biológicos en las diferentes jornadas. Digamos que este proceso de vacunación, al igual que el COVID, ha sido cosas nuevas para todas las instituciones. A medida que vamos implementando nuevas estrategias, hemos visto los avances que hemos tenido a nivel de vacunación y eso nos ha determinado a nosotros buscar nuevas estrategias de implementación, tanto para que las personas tengan que madrugar tanto, hacer una fila desde el día anterior, sino que por medio de fichos y agendamiento nos ha quedado mucho más fácil. Igual desde la S hemos hecho mucho énfasis a las personas, no madruguen, no compren fichos, no se colen en las filas. En este momento estamos entregando fichos a las 8 de la mañana a todas las personas que hay. Si hay 600, 600 fichos se entregan, si hay 800, 800 fichos se entregan. Lo importante es que no devolvamos ninguna persona porque las vacunas las tenemos en este momento. También es darle mucha tranquilidad a las personas que a medida que vayamos teniendo avance en el plan de vacunación, más vacunas nos van llegando a nivel local y van adquiriendo todas las personas esta vacuna. Ante el anuncio del Ministerio de Salud sobre la apertura de la etapa número 5, en Sonzón igualmente se empezará a vacunar a las personas que hacen parte de ella. Que se va a realizar por quinqueños. Esto quiere decir que vamos a bajar por rangos de edades de la población que es más susceptible tanto a adquirir el virus como a adquirir de complicaciones severas del COVID. En este momento se da apertura entonces a la quinta etapa. Sin embargo, es muy importante recalcar en la comunidad de que deben estar priorizados en mi vacuna. Persona que no esté priorizada por el momento no lo podemos vacunar. Priorizados en etapa 1 hasta la quinta que todavía están apareciendo en este momento. Si usted se verifica y no está en la plataforma, es muy importante que agilice el tema con la EPS, que demuestre que tiene comorbilidades y mediante esto ya la EPS lo debe priorizar y nosotros lo podemos inmunizar. Por el momento para esta semana entonces estar muy atentos como va a ser la programación. Todas las etapas ya van a estar abiertas siempre y cuando estén priorizados.